hola a todos bienvenidos otra vez a mi canal yo soy stefani vamos a continuar con los book hauls en esta ocasión nos toca hablar de todo lo que he comprado o me han regalado desde la última vez que hice un book haul que es cuando rompí mi libro de mariana enríquez les dejo el link acá abajo para que vean mi desgracia pero bueno empecemos desde ese día este book haul creo que empieza como en agosto del 2020 así que tal vez es un poco largo no tan largo como siempre pienso que son pero primero compré nadie me verá llorar de cristina ribera garza bueno en ese día comprese y compré línea nigra de jazmina barrera porque tenía muchas ganas de leerlo y el otro era para el círculo de lectura de bunco los dos me gustaban mucho me gustó más línea nigra luego compré los recuerdos del porvenir de lena garro también lo compré para para el círculo de lectura de bunco igual en el sotano ya saben que este me encantó y luego tuve tres libros gratis porque estudio en la una bueno estudiaba en la una bueno ajá y con los puntos de cultura te regalan libros y pedí esto de la colección el hilo de aracné es una colección que está súper chida es dirigida para jóvenes pero es súper disfrutable es mal tiempo de antonio mal pica el ataque de los zombies de raquel castro es la ley para guadalupe reinas famosas últimas palabras de mónica brosón el de antonio mal pica no lo he leído estos dos sí los leí me gustó más el de famosas últimas palabras el otro les voy a hablar en el grupo de guadalupe reinas pero a tres libros totalmente gratis con una edición súper bonita un material súper bonito súper bien cuidados así que si ustedes son de la unam con sus puntos cultura unam no me no solo de literatura sino cursos talleres obras de teatro etcétera 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 así que aprovechen luego igual gratis tuve este día sin tiempo de marialena peniche legger que es la abuela de un amigo me lo mandó así que aquí está no lo he leído luego creo que bueno ya no sé en qué orden están pero después compré este que parezca un accidente de elma correa igual lo leí en el círculo de lectura bunco ya saben que me encantó estuvo en mis favoritos y después este ya tenía mucho tiempo que lo tenía lo tenía como de febrero del 2020 pero lo había prestado a una amiga del círculo y me lo regresó hasta que la pude ver que fue en diciembre para darnos unos obsequios y bueno es la isla del naranjo asombroso de mónica rodríguez este ya les he contado me gustó mucho y los libros de ediciones del naranjo son súper bellos 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 luego hubo un momento en el que fui muy ilusina y pensé que podía coleccionar varios libros de esta colección de novelas eternas y compré orgullo y prejuicio de jen austen porque tengo muchas ganas de leerlo y pues estaba bien barato entonces esta era una gran oportunidad no lo he leído pero sí lo voy a leer luego salieron otros que no me acuerdo si no quería porque ya los tenía bueno salió mujercitas y otro y bueno perdí el control pero quise comprar cumbres borrascosas de emily bronte porque este siempre lo he querido de leer desde que iba en la primaria y nunca he tenido el chance y es una edición linda luego todo empezó a fracasar y ahí es cuando quería conseguir jane air y se agotó y nunca la pude conseguir y pues ya me di por vencida entonces dije que según yo iba a comprar solamente los que me gustaban mucho y me esperé a que saliera este la edad de la inocencia de edith wharton fui el día que salieron literal a todas las los puestos de periódicos y a todos los tambores que me quedaban cerca con todas las precauciones me llevó mi papá y estaba como bien castrado de que no lo conseguíamos y pero mi mejor amiga miller me hizo favor de conseguirlo con su voceador creo se llama local bueno los señores de los periódicos local él le aparta los libros y pues ella me lo consiguió y me lo trajo a mi casa súper linda y fue el único momento en el que todo esto de la pandemia la pude ver y quería abrazarlo pero pues no se pudo pero le agradezco muchísimo si estás viendo esto a mí te agradezco mucho por este regalo y bueno eso lo quería leer porque a mí la película escorcese ustedes saben que escorcese es mi director de cine favorito es maravilloso y quería saber bueno seguro está sabiendo pero quería leerlo y es muy hermosa son muy hermosas aunque digan que son cursis y así son muy hermosas luego mi mamá nos mandó al súper y mi hermana yo ya teníamos como la obsesión de releer crepúsculo y compramos crepúsculo en la edición está de crepúsculo y luego la parte de atrás que dice vida y muerte no me acuerdo cómo es pero la escritura edición de décimo aniversario porque está en 150 nueva en el walmart pero ese se la aprecia alberto se lo está leyendo y me ha dicho que le está gustando bastante no sabe si le gusta más eduard o vela y yo también estoy igual no lo tengo ahorita porque se lo presté y después en un grupo de vendedores de libros vi que estaba este en 75 pesos que es la segunda parte y pues nos faltan la parte 3 y 4 pero no lo hemos conseguido si alguien está vendiendo sus copias de crepúsculo por favor contácteme luego en un intercambio de navidad del círculo.com me regalaron este porque ya lo había leído y tenía muchas ganas de leerlo entonces lo pedí y me lo regalo queries que es un integrante del círculo a la que no tengo la oportunidad de conocer en vivo porque ya nos conocimos en la virtualidad pero fue súper linda me regaló el libro en una bolsita con taquis y dulcecitos chilosos que me gustan aparte me puso una dedicatoria bien chida que no leeré porque creo que tal vez es el mal gusto leer las dedicatorias de las personas no lo sé pero pues decía que ojalá la lectura no suena para siempre muy bello y por último un día estaba en el twitter cotorreando y puse mi wishlist y puse estoy triste regálame un libro y si me regalaron un libro este me lo mandó magnolia es una amiga a la que yo quiero mucho y que una vez que fui a guadalajara tuve el chance de conocerla me cae muy bien la quiero mucho es una persona súper linda y súper divertida no sé me transmite una vibra súper chida y me pareció muy lindo el detalle que tuvo pues ahí le puse mi wishlist ella entró y eligió el libro que me quiso mandar y llegó súper rápido es la panza del teposteco de josé agustín me dijeron que está súper lindo y bueno como quiero coleccionar los libros de josé agustín pues fue un súper súper hiper mega gran regalo así que si estás viendo esto magnolia te agradezco mucho muchas gracias en serio me hiciste muy muy feliz y bueno eso fue todo por hoy ahora hay que leer todo esto que son como 35 creo más todo lo que está allá ustedes creo que sólo lo han visto una vez pero saben que allá está mi librero lleno de cosas sin leer que son como unos 60 más así que son como 95 libros por leer reto duro y seguro si mi mamá está viendo este vídeo me va a decir que ya no me va a dejar comprar libros pero si los vamos a leer y nada me despido por hoy recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales me pueden seguir en todas hay twitter hay instagram en twitter siempre les pongo la el hilo de lo que voy leyendo en el año en instagram es más mi vida como personal casi no hay cosas de libros voy a intentar poner más cosas de libros me pueden seguir en letterboxx para que vean las películas que estoy viendo en mi canal de telegram para que les compartan las series canciones o cosas que que ahí ando descubriendo qué más mi wish list por si me quieren mandar un libro y que salga en un book haul y ya eso fue todo nos vemos la siguiente les mando un gran abrazo adiós